El empresario farmacéutico Manuel Domínguez dijo que si el ayuntamiento lograra ejercer de nueva cuenta el no permitir la apertura de una farmacia a 100 metros de otra que ya se encuentre perfectamente instalada, se podría tener una competencia sana y no desleal, como se está originando, ya que desde la administración de Víctor Vivas González, las autoridades no han vuelto a aplicar este reglamento. En verdad sí ha sido un golpe muy duro, ya que aparte de mermarnos más el mercado, que de por sí ya está muy competido y dividido con las grandes cadenas, nos está empeorando porque venimos a atravesar la misma crisis que es común a todos, nos inhibe alguna posibilidad de crecimiento en este momento. Siento que sí debería ser una medida, y debería ser una medida no solo para nosotros, debería ser una medida para todo tipo de giros. Ahorita vemos un centro saturado de zarapes, máscaras y camisetas, y al mismo tiempo monótono, y no solo acá en nuestra isla, viajes a cualquier otro destino del Estado, y yo creo que del país, donde uno se aburre de ver las calles plagadas de lo mismo en las zonas turísticas, asimismo, pues estamos protegiendo capitales, ya que si usted deja que haya una tienda, una ferretería, una farmacia, y algo con un radio de acción o de público lo suficientemente grande para mantenerse, el que quiera invertir un capital tiene que hacer otro giro, crear otro negocio, o irse a una nueva área proveyendo servicios. Así también hizo mención que la apertura de negocios dedicados a la venta de farmacéuticos, ha permitido una afectación masiva en todos los negocios establecidos por más de 20 años, dedicados a este ramo, aunado a las farmacias internas con las que cuentan los supermercados. Este fin de semana estuve en el nuevo núcleo de población, que está al oriente de la ciudad, y realmente carecen de servicios, no hay tiendas, no hay farmacias, no hay ferreterías, o si hay, pues lamento decirte que no las vi, y pues en cambio vemos un centro saturado y otras áreas saturadísimas de los mismos giros. Con imágenes de William Ewan, informo para Promovisión, Landy Vera.